Mantino lo quiere, yo lo quiero. ¿Qué tiene el distancio que lo queremos todos? ¡Buen día, Nico! Nadie lo quiere, todo el mundo lo niega como amigo. ¡Vivo Granada! ¡Y no importa usted, carajo! ¡Esa gracia! Cada día está más fuerte y más linda, la monita. Cada día está más talentoso. El director, Jorge Dudé. Cada día amamanta mejor. Guada Zapata. Guada Zapata. La nena del apellido difícil, ¿cómo es, Shapiro? Sole. Sole, Shapura, no es Shapiro. Shapura, que nunca se ha puesto. Y Silvina Adelaida Carrera, la productora histórica de Radio 10. Estaba ella sentada e hicieron la radio alrededor. ¡Vamos, Silvina! En la publicidad, la vieja y destruida, Delia del Carmen Guanza. Pero antes de todo, antes de todo, la pregunta va para vos, Carcamán. Si yo ganaba mil dólares, o sea, yo ganaba hace un tiempo 14 mil pesos por mes, como gana todo el mundo. Y compraba con esa guita, mil dólares. ¿Hoy cuántos dólares compro? Y compraba cerca de 900 dólares. ¿Menos? Sí, sí, claro. Y entonces, ¿qué pasó con la gente que labura con esta suba del dólar? Porque a mí me gusta, porque yo venía escuchando varias radios con algo para acá, los economistas. Escuchaba a este pibe que sabe tanto que... Que vos no querés tanto, Martín, te estás. Te estás. ¿Qué sabe? Sí, sí. Bueno, pero nadie me explica nada. Todos saben, todos hablan con la bolsa, con el microcentro. Hablan con... Ahora vamos a hablar con Jorge Farafovich, que es de la mesa de dinero tanto. Y dice, no, el dólar tenía que estar 18, 17, 90, 18, por lo demás. Pero todo el mundo se caga en esa brecha, que es el tipo que va a morfar el domingo, el sábado, que tiene la costumbre de comer todos los días. O sea, yo veo que todos están gobernando para las grandes... Gracias, Miguelito del Bar. Un aplauso para Miguelito del Bar, por Jorge. Siempre diciendo nada. Gracias a todos. Bueno, yo lo que veo es que... Yo lo que veo es que nadie piensa, de verdad, ni Cristina, ni de la Rúa, ni nadie. Nadie piensa en el bolsillo de la gente. El único fue Menem, que uno iba con 100 dólares y salía con dos changos. Que de última, el país que yo quiero es ese. A mí me chupa un huevo la financiera, la unión industrial, los empresarios, el dólar, la paridad del dólar. Vos también. A mí me importa cuánto puedo comprar con 100 dólares, que es lo que pasa. Y la gente puede comprar el 10% menos en dos días. Justo en época de elecciones. Justo en época de elecciones. Yo creo que Macri a la mañana se levanta y dice, a ver, dame, le dice al del pelo tenido, Durán Barba, dame 10 cagadas para hacer hoy, ¿viste? Porque justo, igualmente, es más sincero que dejar todo paralizado y aumentarte al otro día de las elecciones. Es más sincero ahora. Pero igualmente, la pregunta del millón es que no me la puedo... Vos sabés que todos los tipos te dicen la paridad, el dólar internacional, como es la fluctuación, la liberación del dólar, el control del barco central. Todo lindo. El 2%, el 3%, la confianza del... La realidad es que nadie me explica que yo lo fideo que vi ayer, hoy no me lo puedo comprar. La carne que vi ayer, hoy no me la puedo comprar. Que cuando sube el dólar el 10, los comercios suben un 30. Que la gente que ganaba mil dólares, hoy empezó a ganar 900. O sea, en este país, en cambio de ganar 1100, te pasan el sueldo a 900 y a 700. En un país que está regido por la moneda verde, porque la guita argentina es una mierda y no vale nada. Son bono contribución, no son billetes. Por eso le ponen una ballena, le ponen un yacaré, le ponen una tortuga. Ahora, en este país donde no vale nada la guita, de golpe, todos los economistas, en todas las radios, y ahí voy a pegarle atleta hacia vos, hablan de... estuve con mi amigo, nombrame tres mentirosos. Tres economistas, yo digo mentirosos. El Permi, Ley, Broda. Broda, y el presidente del Banco Central. Entonces, hablamos... Ah, como se llama, Aldo Piñanelli. Sí, mi socio. Todo el mundo, no, porque subió 2.2, el dólar 1.9, el otro... No, boludo, anda a la canasta familiar. Primero que nadie cumple el 10, todo un 20, un 30. Y segundo, explícame cómo hace el tipo que ganaba 1000 dólares y se fue a 850 para mantener la familia igual, porque el colegio le aumentó, o sea, te aumenta la vida y te disminuye el sueldo. Pero esto es como que te manden a pelear. Con Tyson, con los brazos atados, y te digan, si ganás, ¿sabés la bolsa que te lleva? ¿Cómo voy a ganar con los brazos atados poniendo la queta? Pero hay dos países, uno que es lo que digo yo, y otro es lo que te dicen los mentirosos que hablan por televisión. Para ser un mentiroso que habla por televisión, tenés que decir, bueno, según el índice, el de COPE, el de BAC, apueste... Encima te dicen, compra acciones del tacón, del pupán, si no tenés un mango, qué mierda me mostrá que compra acciones si no tengo un mango. Es como un amigo mío que el otro día me dice, yo no te puedo creer que vos no conocés Europa. Le digo, perdón, que nunca fuiste a Europa, me dice. Le digo, pero yo empecé a comer cuando lo conocí a Daniel Haddad, a ver si me entendés. Nosotros no conocíamos Mar del Plata. Dormíamos 14 en una pieza, ¿qué te crees? Que todo el mundo conoce Europa. Y los economistas creen que todo el mundo sabe con el 2.1, 3.2, bajó el facón, subió el pupón. Dejate de hinchar la pelota, la gente está en la miseria. Hay más gente tirada en la calle que caminando. La gente no tiene para comer. Y encima se mandan estos golpes. ¿Quién es el boludo que está en el Banco Central? ¿Quién es? ¿Cómo se llama el Banco Central? Digo yo boludo. Estusenegui. Estusenegui es un boludo. Mucho apellido, pero es un boludo. Y que me haga un juicio. Es un pelotudo. No se puede jugar con la economía de la gente. La economía de la gente, hay que tener cuidado. No podés en tres días meterle este pijazo al dólar y darlo vuelta en el aire. No se puede jugar con la economía de la gente. Te repito, apoyo el gobierno de Macri contra los corruptos del gobierno anterior. Por supuesto que estoy a full. Pero tampoco me voy a bancar. Todas las chotas las voy a recibir de espada. Muchachos, no puedes hacer esto con la gente. Yo con lo que gano, hoy estoy ganando un 10, un 15% menos. Y lo que tengo que comprar con esa guita se me fue un 30% más. ¿Me podés explicar, Macri? Si vos, vos no sabés porque siempre estuvo tu viejo, pero los que laburan y viven de un sueldo. ¿Cómo hacemos los que vivimos de un sueldo? Porque Máximo Kirchner no tiene problema económico. Macri no tiene problema económico. Los hijos de la Rúa no tienen problema económico. La hija de Menem no tiene problema económico. Los hijos de Alfonsín no tienen problema económico. Los hijos de los ministros, de De Vido, no tienen problema económico. Están jugando a las elecciones porque comen todos los días. Porque dejan la heladera llena. Porque ustedes pueden boludear y andar pasando estos pedorros anuncios de bote mes, bote mes. Porque ustedes dejan a sus hijos en un colegio pago la heladera llena y guita para tres generaciones. Pero los que laburamos el día, que si yo hoy dejo de trabajar en esta radio, pasó mañana, tengo que ir a pedirle a algunos 100 mangos prestados para llegar a fin de mes. Porque somos así. Y no estoy tirando la chancleta. Somos laburantes. No recibimos sobres de la ANSES, ni sobres de la Casa Rosada de Máximo, ni del otro estúpido que estaba en la SIDE, Oscar. No, nosotros laburamos por sueldo. Somos honestos. Toda esta gente que está conmigo es gente honesta. La que está afuera es gente honesta. La del bar de enfrente es gente honesta. Ninguno de nosotros recibimos sobres por izquierda, para hablar bien de Macri, mal del otro, bien de Cristina. No pasamos ni por el Congreso, ni por la Casa Rosada a buscar una pauta. No recibimos pauta de ningún, por lo menos en lo que a nosotros responde acá, a ningún intendente, ningún gobernador. Nadie nos tira un mango. Y si nos quieren tirar un mango, siempre, por lo menos en mi caso, le digo nada a la OMEA. Yo no cobro para hablar. Entonces, pero vivimos de un sueldo. En ese sueldo, implica que yo no tengo por qué estar aguantándome, o la despacio se dio al partido político. Vóteme, para que toque. Basta de mentir, mi hijo de puta. O sea, hace 37 años que estamos en democracia, el país retrocedió 37.000 veces y todavía viene el randazo. Dice, yo cumplo, más ahí voy a cumplir. Hay que darle dos jubilaciones, hay que darle dos aguinaldos a los viejos. ¿Sabes qué fácil es decirlo? Andá a decirle al tipo que tiene el negocio quebrado, dale dos aguinaldos. Uno y lo termina de hundir. Dame un tiro a la nuca y cortame las orejas. Ese tipo ya que está. ¿Qué crees que haga? No hay un peso en la calle. Después lo va a ampliar el Bebo Granado. Pero Bebo, a partir de hoy, hagamos economía de bolsillo. Estoy empodrido de todas las radios que dicen subió el 2.1, el 3.2, el 8 y el jubilado para comprarse pañales descartables tiene que pedir un crédito. Dejate de joder. Este país es una mierda. Así como van es una mierda. ¿Sabes qué somos los argentinos? Hace 70 años que subió Perón, somos laucha ante una pecera. Entonces viene uno y dice, vamos a tirarle este remedio. Uy, se murieron. Vamos a ponerle este. Uy, se hincharon y se cagaron. Vamos a ponerle este. Estamos probando a ver qué hacemos para tener la laucha con menor comida. Tienen que tener 8 millones de boludos que trabajan y pagan los impuestos para que todos estos gansos estén haciendo campaña. Los ladrones anteriores no la devuelven y están pidiendo privilegio en el Congreso para poder sostenerse, para no ir presos porque son una caterva de hijos de puta y delincuentes que ahora vuelven para buscar que alguien los da. Y estos boludos ineptos están tratando de poner a los hijos de puta del gobierno anterior como oposición y decir, yo soy honesto para jugar y seguir gobernando. Ninguno de los dos sirven para limpiarse el culo. Realmente es lo que pasa. Y los que están como opción menos todavía. Son una manga inútil que se armaron sus clubes privados para ver si pueden mojar un poco más en el tuco cuatro años y seguir viviendo sin laburar. Estamos bancando a Torrente de las Villas. Estamos bancando a Torrente del Congreso. Estamos bancando a Torrente de la Casa Rosada. Estamos bancando 14 partidos políticos que hasta el hijo de mil putas de Biondini tiene un partido político nazi del orto y se está postulando. Entonces, realmente te digo ¿hasta cuándo nos van a seguir cagando? Pregunto, porque por ahí yo me puedo ir unos días. Me saco un pasaje, me voy a Zambia, Burundi o me voy a Angola que quedamos también con Moreno llevando el tractor y llevándole media a tipos que no tienen zapatos y cuando pesan más de 21 kilos van a cuestión de peso. Fuimos a hacer negocio con el país más pedorro del universo con los únicos que no tienen plata con los que tienen un 90% de sida los campos minados fuimos a poner un matadero una locura. Entonces, me voy a Zambia me quedo allá porque allá en Zambia debo ser más o menos como Brad Pitt me quedo culiando a la negra en Zambia y cuando termina todo este cotolengo de hijos de puta que cagan a la gente y a la clase media la están ordeneando por los cuatro costados sacándole seis meses de laburo para pagar seis meses a los atorrantes y sinvergüenza que vemos todos los días en televisión cuando termina de explotar todo cuando todo se va a la mierda cuando los piqueteros se mueren de hambre porque no hay un boludo que pase porque no hay nafta ni hay auto cuando todo se va a dar el mismísimo carajo y esto es un fierro caliente que nadie quiere agarrar ni los yanquis yo vuelvo y voy a estar mejor seguramente con una Argentina depredada que con esta Argentina que se va desangrando de a poco en manos de inconscientes inservibles inútiles que hacen reclames durante tres horas de mi programa robándome espacio nada Bebo la palabra es tú de la venganza es evidente que siempre a lo largo de todos los años los últimos treinta cuarenta años el dólar cuando avanza avanza en forma interpretiva avanza bruscamente se atrasa durante mucho tiempo todo el mundo después te saca notas en todos los da en todos los diarios la revista salen por todos los canales de televisión diciendo el dólar está atrasado y la Unión Argentina es la primera que levanta la bandera cuando el dólar arranca dice que barbaridad el dólar arrancó es evidente ya a esta altura es evidente a esta altura que hay dos personajes que no tienen ningún tipo de cintura política y la verdad que no les importa nada de lo que pasa uno es el presidente del Banco Central y el otro es Aranguren el que maneja la energía Aranguren cuando el año pasado pegó digamos un tarifazo importante doscientos trescientos por ciento al principio eran quinientos setecientos después lo bajaron viendo la reacción de la gente lo bajaron Aranguren el año pasado le sacó mucha plata del bolsillo a la gente especialmente la clase media y clase media baja que es la que paga todo el agua luz y gas no está colgado de nada y con esa plata que le sacaron del bolsillo ese tarifazo nunca se pudo recuperar el consumo porque eso está bien usted me va a decir pero no podíamos pagar regalado es cierto no podíamos pagar cuarenta o cincuenta pesos en la luz cuarenta o cincuenta por ciento del gas la verdad que era regalado y eso alguna vez iba a corregirse pero se corrigió trescientos cuatrocientos por ciento de golpe y los que pagaban treinta cuarenta o cincuenta pesos pasaron a pagar trescientos cuatrocientos quinientos por todos los servicios además sumar el alu el colectivo el sub el tren esa plata que fue a los servicios se la sacaron al resto del consumo entonces el que consumía determinada cantidad de productos para comer compra menos el que compraba una ropa determinada compra menos el que compraba un zapato en invierno compra menos ¿por qué? porque había que pagar servicios que antes no se pagaba ese es uno de los personajes que volvió a subir otra vez hace poco hace dos meses un mes un mes apenas otra vez la nafta porque yo prometí que tenía que subir la nafta obviaron que hay elecciones obviaron todo bueno está bien no importa ellos actúan por su cuenta por este lado a Sturzenegger estaba atrasado el dólar te dicen y si hay que corregirlo lo tenías que parar y entonces ayer Vidal y Elita Carrió hablaron con Peña por teléfono y le dijeron me quieren decir que están haciendo con el dólar porque lo peor que hay y ya lo dijo Miguel Veyn es que el dólar está en la etapa de los diarios es lo peor que hay porque la Argentina se pone nervioso porque todo vale según el dólar no el peso todo lo que vale incluso una prostituta vale según la cantidad de dólares no te da en precio la prostituta te dice yo compro mil dólares no es lo que vos consume es lo que consume todo el mundo no importa pero la prostituta también se consume vos pero la gente con harina pan todos todos se tiran un tiro al aire alguna vez así que bueno todo tiene valor dólar el departamento lo que vos estás guardando todo lo que tiene tiene valor dólar por supuesto el tema es se va a ir a los precios este valor no te dice no tendría para irse a los precios tendría que pasar 18 no sé no sé porque la industria argentina necesita insumos de importado para poder seguir funcionando la industria argentina funciona así la mayor cantidad de insumos que necesita la industria argentina son importados y si el dólar sube evidentemente le suben los costos y como tiene muchos impuestos que pagar y tiene muchas cosas que pagar el tipo te lo va a trasladar a precios así que a ver muchachos evidentemente ayer lo llamaron a última hora a este muchacho turcene que le dijeron che empezá a hacer algo y entonces le dio orden al banco de nación para que vendiera y al banco de provincia para que vendiera y lo frenaron ahora yo me pregunto hace falta que lo llamen por teléfono políticamente vos no te das cuenta que no lo tenías que parar políticamente vos no te das cuenta que estabas perjudicando al gobierno ellos gobiernan para los monopolis no no gobiernan para ellos mismos ellos dicen yo tengo que hacer esto y hago esto no pero además ¿sabes qué pasa? mira Bebo yo lo viví con Alfonsín estos muñecos se juntan en el club privado de golf y dicen no el dólar está abajo entonces gobiernan para las 20 familias no Macri Estusenegra y todos estos pibes realmente estoy harto de todos estos pibes que hacen prueba piloto acá lo que hay que hacer es poner a laburar el campo subvencionar yo digo no sé no entiendo nada de economía pero en la época antes de Alfonsín ¿sabes qué? desgraciadamente la época de los militares pero los tipos no rompían la bola porque claro estaban haciendo las trapizonas por otro lado dos años no te rompían la bola con la FIP con la DGI te dejaban crecer vos en dos años ponías cinco negocios y acá la DGI parece que es la Gestapo sigue funde a los empresarios los que dan laburo te siguen te persiguen te corren abajo de la cama te hacen juicio te publican por los diarios ahora la FIP no va a la casa de los políticos chorros la FIP no va a ver los contenedores del sur ni va a ver los departamentos blindados llenos de guita la FIP no va a los subsuelos llenos de plata que no pueden blanquear la FIP va con un tipo de laburo da 1500 puestos de laburo es un enemigo del pueblo es un hijo de puta tiene que pagar impuestos hay que castigarlo sacamos en primera plana del diario y así cierra la empresa viene cerrando la empresa el campo lo castiga la 125 rompamos el culo lo hacemos mierda al tipo que produce lo están esperando donde asoma el hopo se lo vuelan con el Winchester y al tipo que se rasca la bola que vende falopa que no hace nada que especula está en negro no y si está en blanco también está en negro porque arregla con la FIP y arregla el 20% en blanco y el resto acepte el boludo entonces sinceramente no se puede trabajar así no se puede trabajar así no se puede vivir así cuando se castiga el campo donde el campo puede darle de comer a toda la Argentina gratis cuando se castiga a la industria pesquera que tenemos barcos que parecen cáscara de nueces mar de plata en cambio de comprar barco factoría que le repartan pescado al mundo cuando se gobierna como el culo como está gobernando Macri como gobernó Cristina peor con demagogia encima fanás no sé la que entraba con una ineptitud total como de la rúa cuando se gobierna así no se puede pensar en futuro este país si sigue gobernado por pelotudos nos hundimos nos hundimos fijate que son tan pelotudos cuando yo hice el monólogo que hablé de Macri que me quería llamar Peña todo el mundo se asombró y lo viralizaron hoy si vos le dejas a la gobernadora a Vidal y a Lilita Carrió te hacen uno peor ellos mismos están hablando de que me estás cagando la campaña hermano me estás cagando la vida justamente lo llamaron ayer a Peña para decirle escúchame le podés decirle a Turcenegr que es lo que está haciendo con el dólar porque nosotros acá estamos caminando a la provincia nos vamos a todos los lugares donde podemos encima tenemos que aguantar algunos escraches y aquel está dejando subir el dólar teniendo 48 mil millones de dólares en el banco central se lo tuvieron que llamar para él Peña llamarlo a Turcenegr y decirle che Peña, Macri y un grupito más que eran del colegio que vuelvan al colegio ellos tienen una soberbia Cristina tenía la soberbia de los sinvergüenzas y esto tiene la soberbia de los ricos hay que bajarse de la soberbia muchachos hay que empezar a gobernar para la gente porque la gente come te miran de arriba al hombro no necesitas estar en la calle para darte cuenta de lo que podía pasar no necesitas estar en la calle nada más que sentido común no es tan difícil tener un poco de sentido común es decir no puedo hacer esto tampoco para las elecciones no puedo hacerme el distraído mirando para otro lado dejándolo subir es sentido común ni siquiera calle es pensar dos minutos sentarse tomar un café y pensar y razonar che, ¿qué estoy haciendo? ¿por qué? ¿y a esto a quién perjudico? nada más no es tan difícil y nos estás perjudicando Macri te voy a explicar por dos lados nos estás perjudicando de un lado por el económico que nos rompiste el culo y por el otro lado dejando crecer a un gobierno de delincuentes que si llegan a ganar no pasa nada pero la soberbia y el triunfalismo nos va a llevar a cagarnos a trompada cada media cuadra no van a poder hacer ninguna reforma ni la laboral que es necesario justamente para bajar los impuestos ni la impositiva que es necesario para no tener tantos impuestos yo voy a ir a Bahía Blanca dentro de 20 días y no saben que yo levanté toda la gira entonces ya empezaron a decir que iban a escracharme en la puerta del teatro en Bahía Blanca que levantaron la función te explico Máximo te explico Parrilli y un periodista amigo que fue acá después de cagarme a trompada salió corriendo para el Congreso la operación que hicieron para prohibirme de los teatros me hizo un favor porque yo este año viví muy bien sin los teatros y me dediqué a otras cosas que necesitaba dedicarme me di cuenta que hay otra vida igualmente no soy como ustedes que son parásitos de parásitos del gobierno anterior y comen todos de la que tienen escondida yo les aviso este a Macri no quiero más ya que no haces nada porque no hiciste nada por lo menos liberame de los delincuentes del gobierno anterior no quiero escuchar más Máximo más Parrilli no quiero escuchar más Cristina no quiero escuchar más Vudú por lo menos hace justicia Macri ya que económicamente nos rompiste el culo hace justicia y saca los 4 o 5 delincuentes que nos gobernaron en el gobierno anterior y nos robaron todo a nosotros los jubilados a todo el mundo hace eso y si no hablemos si querés voy yo y me pongo una trinchera pero este Campanella Mirta yo te digo Lanata el Bebo yo este Majul Leuco los que hablamos y te dimos una manito hasta ahora y te dijimos quienes sean los delincuentes para que salgas a cazar por lo menos tiranos un cable boludo Fernández Díaz hermano vos sabés que mandás a la gente a pelear sin bala loco dejaste de hinchar las pelotas vos sos heredero vos te podés ir a vivir a cualquier lugar que tu viejo te guita por todo lado nosotros nos tenemos que quedar a hervir acá como en el 70 cuando estaban los montoneros no rompamos las pelotas y ponemos a gobernar en serio después que no me llames Peña que no me mande a llamar que no diga Ramón Puerta quieren hablar con el Bobby con el Bobby no hablen al Bobby lo único que tienen que hacer es cumplirle con el Bobby no se habla ni se manda a sobre si quieren vengan más temprano a esta hora no recibimos cartero Bobby también aviso también aviso a autoridades policiales correspondientes murata.com.ar muy bien murata grupo murata seguridad privada usted cuando tiene una empresa o tiene un country y se echa en tron tres veces bueno ponga murata no entra más gente de seguridad murata Nico que pasó con Centurión pasó lo que tenía que pasar lo que un club serio tenía que decidir en el diccionario de la academia de la boca Centurión tiene dos significados solución futbolística dentro de la cancha enormes problemas fuera de ella y cuando se da esta situación con un jugador a veces no podés separarlos y tenés que darte cuenta qué pesa más en la balanza si lo que puede hacer dentro de la cancha o si en definitiva lo que hace afuera de la cancha termina perjudicando la convivencia de un grupo o termina perjudicando el rendimiento de un jugador termina en definitiva generando una rueda que nunca para en lo que va del año en lo que va del año Centurión ya tuvo ocho episodios que en boca molestaron y mucho de todo tipo choque con el auto presencia en boliches nocturnos peleas en la concentración de Mar del Plata una denuncia en la comisaría de la mujer por violencia de género eso es lo más grave eso es lo más grave más allá de que todavía deberá demostrarse y habrá que ir a fondo sobre ese tema pero la denuncia policial está hecha y la mujer tiene pruebas lo que digo es cuando vos permitís o perdonas una perdonas otra perdonas otra empezás a perder no solamente autoridad sino seriedad a la hora de manejar un grupo y ¿por qué hablo de esto? porque el que sostenía a Centurión era el técnico Guillermo Barros Esqueloto Angelicia hace tiempo que se lo quiere sacar de encima ¿por qué? porque considera que no es un profesional ¿sabes lo que es Centurión? Centurión es un joven de 24 años 24 años que es una persona realmente joven que juega al fútbol los domingos y se divierte durante la semana se hace cagada durante la semana eso es porque el pibe juega los domingos pero en la semana tenés que tener atado o tenés que estar con cuatro ojos para ver qué va a hacer porque le hablaron le recomendaron que no salga que cambie su entorno ya tiene por empezar una en contra que son los pelotudos los amigos que tienen que son una mierda que fueron los que hicieron el lío el otro día porque él prácticamente no participó el otro día si estaba en un boleche si estaba tomando alcohol como estos grones como está con Centurión se agranda y eso le han dicho mil veces cambia el entorno mejora las amistades o trata de juntarte menos vinculate con más gente del fútbol trata de mejorar tu caridad de vida y Centurión nunca hizo caso a estos a estas sugerencias que nacen desde un costado profesional yo creo que Boca lo que hizo fue mostrar que para jugar en Boca hay que ser profesional que para vestir la camiseta de Boca que es uno de los clubes más importantes de Sudamérica no alcanza con jugar bien y nada más y que tenés que ser un ejemplo más allá que todos los futbolistas tienen sus cosas todos los futbolistas tienen sus problemas de conducta algunos más otros menos pero saben cómo manejarse fuera de la cancha Centurión no o no le interesaba porque Centurión era un tipo que en plena época de inseguridad se divertía posando en fotos con armas con revólver y mostrándose es un boludo es un boludo importante a ver él nació y creció en un entorno muy violento posiblemente él haya mamado esas cosas y se terminó hay una discusión acá vos podés crecer en un entorno violento pero si la vida te está dando la posibilidad de ponerte en un lugar privilegiado y no lo aceptás sos más boludo todavía la cabeza a lo mejor se le acomodó se le acomodó la cabeza pero está muy bien lo que hizo Boca hubo gente que se preocupó por él no es que lo soltaron le hablaron pero lo que hizo Boca fue un cachetazo y decirle pibe pará se lo hubieran hecho en su momento a Maradona ¿sabes que el gran problema del ser humano son los alcahuetes? en todo en la política te acordás Cristina con los aplaudidores los alcahuetes en Macri con los pibes del club del colegio los alcahuetes son los que te arruinan todo cuando vos te dedicás a una función pública hay que alejarse de los alcahuetes cuando viene un amigo y te dice che que bien que estuviste no le creas vos pensá que tuviste como el culo o el público cuando te dice sos divino no le creas porque si vos te crees eso te hundís solo yo tengo un detalle acá un querido amigo mío el negro oro el negro oro tenía un tres o cuatro alcahuetes alrededor que cuando hacía 50 puntos de share le regalaban un role entonces él se creía que era una figura era una figura hizo 50 puntos durante 10 años pero le hizo la radio era Longobardi era Feynman era yo era Lani era Chiche Helblum era Radio 10 después te das cuenta cuando te vas de ahí y te vas a otra radio que hace 2 puntos 3 puntos 5 puntos y te das cuenta que era era el combo ¿entendés? porque un pedazo de carne picada solo no es McDonald's a ver ¿sabés cuál es? mira yo he visto mucha gente que hacía 50 52 puntos de rating no solamente en la radio los canales de televisión en un laburo en un deporte y ¿sabés qué? no te dura toda la vida entonces el eslogan del negro que eso me enseñó a mí lo digo con todo el respeto a su profesión me decía cuídenlo al negrito cuídenlo al negrito y no era cuídenlo a Longobardi cuídenlo a Feynman cuíden a Babi cuíden al negrito es el ego el ego el ego te entierra si vos te crees si vos te crees que sos lindo porque culeas porque estás en tele o porque sos la república porque estás en la política sos un pelotudo o porque tenés plata sos más que el empleado sos un pelotudo entonces los jugadores de fútbol viene bien esto también para los políticos cuando te miran con esa soberbia arriba del hombro creciendo que ellos te van a salvar o con los economistas cuando te dicen cómo arreglar el problema de la Argentina cuando están en el cargo son unos pelotudos Babi 22 años acreditados en el Ministerio de Economía vi pasar 9 ministros cuando llegaban creían que eran ¿sabés qué? Dios y sabés cuando sabían que eran la monachita cuando se iban se van todos escapados entonces realmente eso es lo de Centurión tiene 7 negros alrededor que los vi en el video sí, sí, sí que entran y estamos con Centurión estamos, viste y se cree que pueden hacer cualquier cosa y le cagaron la carrera porque este pibe tiene la carrera cagada tiene un currículum de mierda y yo cuando ya lo máximo que puede llegar a ser Boca te cierra la puerta a partir de ahora siempre para abajo porque no vas a encontrar otro club que te dé esas posibilidades a ver hasta con todo respeto por la gente de Racing que ahora dicen bueno ir a Racing es un escalón por debajo de Boca o ir al lleno a donde tenía todo cerrado y él dijo que no ahora tienen que ir a pedir perdón pedir perdón para volver que ahí sí tiene que ver quizás el mellizo Barros Esqueloto que fue quien le dijo venite que ya lo convencí a Angelisi para que te quedes y él que hizo la revisión médica había arreglado su contrato dejó plantado a los tanos y se pegó la vuelta con la promesa que iba a jugar en Boca por eso hoy Centurión está muy enojado acaba de emitir un comunicado porque a ver es un texto difícil de comprender por algunas cuestiones habría que leerlo detenidamente pero lo que deja claro es que está enojado con el presidente de Boca y con la gente con la dirigencia de Boca que dice que no lo valoraron que él se ha esforzado por esta camiseta pero bueno habla seguramente desde el dolor de que hoy al mediodía se le comunicó que no seguía en Boca algo que nosotros contamos ayer acá porque ayer estaba la versión de que se iba a hablar de un contrato con cláusulas sanciones multas económicas y todo sí bueno pero estaba mala información porque es más hasta se hablaba de que si el jugador cometía algún problema le rescindían el contrato y es ilógico porque si vos gastas 6 millones de dólares en un jugador no lo vas a dejar libre al mes no y además lo que creo que son felices lo que intentaban era tratar de asustarlo de alguna manera con un papel alguien que a un papel no le da bola o sea esa cláusula no iba a impedir que Centurión siga saliendo lo que creo que Angelici con criterio empresario que es dijo yo no voy a comprar un problema y yo hubiera hecho lo mismo ahora que Centurión no sea boludo y no le eche la culpa porque hoy dijo por culpa también de la gente que influyó y los medios no se le habla de los medios que exponemos su vida privada pero Centurión echarle la culpa a los 7 boludos que estaban con vos en el boliche que no te dijeron quedate tranquilo vamos no que acá se arma quilombo no lo cuidan claro echarle la culpa como Maradona echarle la culpa a todos los mamones que tuviste alrededor toda la vida que hay tipos que tienen 70 años y siguen hablando de los 10 años que tuvieron con vos siguen viviendo de los recuerdos tuyos y no te cuidaron nunca porque cuenta como una gracia con Tomás Merca o sea digo la culpa Centurión de lo que te pasa hijo es de los 7 pelotudos mirá alrededor tuyo los 7 morochos que están con vos son los culpables de lo que te pasó es eso yo digo que no está mal no está mal ser fiel a sus orígenes no me parece que sea algo malo pero hay que ser delincuente para ser fiel no 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 delincuente no pero está porque viste que si vos creces y dejás tus amigos y te se agarrando pero vos te tenés que dar cuenta desde tu razonamiento si esos amigos te hacen bien o te hacen mal no está mal juntarse con los amigos de toda tu vida el problema es que esos amigos de toda tu vida te hagan mal en este caso evidentemente le hacían mal o le generaban un entorno en donde estaba los excesos la noche la violencia el maltrato leí en el gráfico a los que acompañaron a la gatica todo el tiempo obvio eran esos en el barrio mío había un tarado no voy a dar la pedido porque vive para que sepas hasta que nivel era boludo patotero golpeador 840 tenía la mujer laburando de giro que la mujer encima se levanta un camionero que es el dueño de una empresa de camiones y anda con chofer ahora señora pasó de prostituta a primera dama muy bien pero es tan buena la mina que le tira 15 lucas por medio del tarado este un tarado a tal punto tarado que le arruinó la vida al hijo que un día el hijo le dijo vos me arruinaste la vida sacó un arma y se pegó un tiro adelante de él mirá vos yo estoy un día en una sarrajería del automóvil ahí en San Isidro en la de Ricardo en 3 de febrero y Rolón digo el lugar para que sepan ubicarse porque lo van a conocer anda como Billy de aquí disfrazado viste con barbita en campera un tarado un boludo de barrio estaba ahí y dice ¿qué haces? ¿cómo te vas? no te acordás más de mí vos ahora porque sos conocido esas boludeces que se dice siempre es un día tener que hacer la película con mi vida ya que somos amigos vos amigo mío vos amigo mío mis amigos son impecables vos no sos amigo mío y qué vida querés que grabe tuya si no hiciste nada más que cagarle la vida a la gente ¿quién quiere que ponga el celuloide? voy a gastar celuloide con vos si yo en ese momento me hubiera quedado con él y hubiera ido a tomar una ginebra terminaba la trompada en el boliche pero me fui vos tenés que saber muy bien y medir con varias razas quiénes son tus amigos los buenos aunque sean humildes aunque sean cartoneros andate a tomar mate en la casa y lo que son una mierda aunque sean empresarios pero que le robaron al Estado abrite bueno por eso te digo no está mal mantener las amistades pero si te tenés que dar cuenta si esas amistades te favorecen o te perjudican obvio claramente y él evidentemente o nunca lo supo distinguir o no le interesó hacerlo yo digo Centurión deberá ahora replantearse más allá de que seguramente tendrá que buscar club ver dónde va a seguir jugando cómo sigue su vida personal que está al borde de lo que puede llegar a ser una tragedia un accidente automovilístico con lo que esto significa el hecho de salir y no tener el comportamiento que deben tener a veces la fama la 10 de boca la plata te hace sentir que sos poderoso que sos más que el otro o que nada de lo que le puede pasar a cualquiera de nosotros te puede pasar cuando no es así una definición muy clásica un directivo me dijo da la sensación que está siempre excitado yo digo que está al límite de un hecho que le puede cambiar la vida a él o a un tercero está bien ¿se entiende? puede ser una mujer también ya que el golpeador bueno yo digo que está al límite al límite repito alguien que tuvo tres accidentes automovilísticos que nunca se muestra coherente en algunas cuestiones bueno lo cierto es que Boca se sacó un problema encima que Guillermo Borges que el otro ante la charla que tuvo con Angelisi que le dijo vos sos el que me lo está pidiendo vos te vas a hacer cargo si este chico sigue teniendo estas conductas de los 6 millones de dólares que va a gastar el club vos vas a ser responsable de esta erogación económica porque la dirigencia no lo quiere si te lo traemos es por vos y a Barros Esquiloto lo del sábado lo terminó de resignar de bajar los brazos diciendo es inmanejable es que no te podés comprar un mono claro y finalmente pasa que no lo podés manejar no lo podés manejar porque la verdad igual también te digo habría que analizar no en el país sino en el mundo concienzudamente si es normal que se prostituya a los chicos con tanta plata cuando se habla de 30 millones 40 millones no hay cabecita de esta que lo aguante no es cierto entonces yo creo que habría que darles un sueldo como era Musimesi un sueldo alto pero un sueldo y no tirarle 6 palos verdes a un pibe esto en la mano porque estos pibes con 6 palos verdes todos juntos alguien que sale de donde salió él como salió Maradona no y a mí me da 6 palos verdes no te salgo más por eso enseguida me enloquezco pero ahí hablas del mercado ahí estás adentro de un mercado es como las cantantes esta chica Tini Stoessel que tenía 14, 15 años y era figura de no le pegó a ningún nombre usted tiene un padre el distancio no le pegó a ningún lado puede ser bueno yo creo que es algo así es una virtud es una especie de una virtud uno canta bien un habilidoso el otro juega bien un habilidoso el otro nada bien tenés un don un atributo es un habilidoso el talento tiene que ver con para cantarte hay que tener cerebro enganchar la nota viene una pelota y empiezan a jugar con los pies y la llevan hay monos la verdad te digo hay monos que tienen talento para caminar la cuerda floja y caminan como los equilibristas hay muchos científicos que tienen un montón de cerebro mucho cerebro y no saben cantar o no pueden cantar pero ahí está tenés una virtud tenés una virtud no necesitas cerebro para cantar necesitas tener una buena garganta pero el talento es otra cosa es expresarla porque para el talento tiene que tener las emociones juegan un montón de cosas para estos pibes se cagan en los hinchas la camiseta en el club en los afectos porque no conservan nada mirá a Maradona Maradona te divertió con las patas y de ahí para arriba cortalo y tiralo porque no sirve nada mal amigo mal padre mal hermano mal cuñado mal en todo bueno si yo te digo entonces a Monzón cortarle las manos y no sirve para nada y otro boludo más lo admiraba como boxeo pero un tarado era un mono era un boludo mató una mujer era un boludo eso era una de las tantas era un boludo pero tenía un don o tenía un talento una habilidad especial habilidad las prostitutas tienen habilidad para hacerte acabar en la cama pero de ahí la saca y no sirve para nada no pero es verdad es verdad ahora a ver un gran jugador de River Orteguita era extraordinario en la cancha y después hacía mil bolones vivía preso no preso no Ortega no como preso bueno no pero no pero chocó con el auto y son montones que yo sepa tenía maquiloma hubo problemas dos veces la salida dos veces la salida de Poliches y hubo gente puesta es cierto sabes que pasó en esa época las medios de comunicación no estaban encima no puede ser o Ortega tenía también otro carisma y otro comportamiento y no era violento no era agresivo no estaba mostrando rebobro o armas era otra cosa vivía el pedo pero era otra cosa pero el pinino más pero son tipos que donde lo dejás se le corta el hilo y vuelcan el talentoso o el talentoso el talentoso bueno no importa el habilidoso habilidoso son todos habilidoso pero también tiene que tener quien es talentoso me gustó saber de que talentoso sino habilidoso no es habilidoso no porque es habilidoso y sabe invertir en habilidad el tipo tiene negocios compró campos muchos campos no 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 tuvo una vida impoluta a los 40 quiere volver a laburar si pero nació en otra cuna distinta a los estudiantes o los ortegas en maradona bueno pero ahí está la diferencia cuando el tipo es talentoso es talento o educación no es talentoso para mi es educación también y también donde nacés es importante el entorno es importante el entorno lo que te cultivás es importante tiene razón yo me crié en la calle me crié con puta con drogadictos con bufarrones de todo de la calle de los 13 años me tiré en la calle y viví ni soy bufarrón nunca me drogué no salí con putas nunca por lo menos pagando o sea el talento está saber dividir y saber perfeccionar tu vida la perfección de tu vida es el talento la habilidad es sobrevivir el talento es superarte entonces si vos tenés el talento para superarte aprender cantar ya que era bailaba y movía la cagadera además canta además hace shows y superó y escribe canciones eso te lleva la superación es humana si vos que te diferencia del mono del mono te diferencia que vos podés perfeccionar la actitud el mono lo hace caminar por la soga camina siempre por la soga el hombre que hace dice no voy a poner la soga más alta no son todos los monos iguales hay un mono que tiene gente que lo trata de adiestrar el mono es mono no hable boludez el mono es mono de comprar tu idea que la entiendo y sea donde apuntas que la gente opine habilidad habilidad tienen un montón de chicos pero un montón de chicos que juegan muy bien al fútbol y que por X motivo no llegan a primera por el esfuerzo por el sacrificio por el entrenamiento por lo que vos quieras y Centurión llegó a la primera de Boca lo que no es poco y estuvo a punto de ser convocado por San Pablo y la selección cualquier tipo que patea para adelante y juega bien al fútbol tiene habilidad y puede jugar en la primera de Boca de ahí a tener el talento de llegar al director técnico como pasa con el de River Gallardo Gallardo de tener el talento que tienen algunos que son dirigentes eso es otra cosa yo digo en aquellos que tienen la habilidad y no llegan en aquellos que tienen la habilidad y si llegan cual será la diferencia el talento y bueno entonces si vos tenés talento para ser director técnico seguís y si tenés la habilidad a los cuatro años te has retirado lo cierto es que la historia de Centurión vos fíjate que Maradona es el mejor caso habilidoso sin talento sostenido por la publicidad o sea toda la vida Diego se tira un pedo de perfume le pega una mina gracioso cae borracho desmayado es el mundo Maradona no es un pedo pero hace 30 años pero hace 30 años que Maradona no juega y sigue siendo sostenido por la publicidad que hizo a ver es como Pata Villanueva afanó en un supermercado de Londres y pasó a ser Pata Villanueva nunca fue nada más que eso la mujer de Tarantini no Pata Villanueva Pata Villanueva que hizo Pata Villanueva la boluda esta que anda embarazada ahora que salía con el ministro que era economista Salazar en la pancita que hizo la mina para tener una tapa de gente a ver explícame decime el otro día hoy estaba mirando una revista una mina que desfiló con Lagerfeld una argentina Rivero Rivero Calú Rivero Calú Rivero está desfilando en Francia con Lagerfeld última página de Ola y la panza de esta mina que es una nada nada un ente una Barbie dice no el embarazo con un vientre alquilado es un quilombo y digo ¿qué talento tiene esta mina? a ver explícame no baila no canta no actúa nada nada ni modelo época es un tapón nada ah bueno belleza física evidentemente las marcas las marcas la han contratado la han buscado pero para salir en Corpini un bach nunca para mostrar este que te gustará un mido 80 desfila en Manequén esta para desfilar en los boliches para hacer es como Nazarena Vélez pero no podés decir que Maradona se sostuvo en base a la publicidad porque lo que hizo Maradona no lo hizo nadie en el deporte argentino Nico lo discutimos pero después de retirado es cierto tuvo mucha más vigencia después de retirado pero Nico cuando Maradona dejó de jugar que dijo Chao a la botina toda la publicidad que tuvo fueron conventillos y grombos a encontrarlo tirado en una cama con un tipo a encontrarlo pegándole una mina a dejar a las hijas a escupir al hijastro al hijo a volver a recibirlo toda una mierda totalmente de acuerdo coincido plenamente pero cuando jugaba el tipo se sostenía en base a la gente pero no tuvo talento pero habías dicho como que no se sostenía por el tanto pero no tuvo talento para ser Maradona no tuvo talento para a ver después de dejar el fútbol no tuvo talento para vivir de otra manera para ser Maradona como un ídolo vos fíjate que Fangio que tiene hijo de Parramodo igual que Maradona tuvo el talento de hasta que no me muero soy Fangio si pero te puedo decir algo a favor de Maradona si lo que quiero muchos muchos viendo esta vida desprolija de Maradona creyeron que iba a llegar a esta edad sin un peso y hoy Maradona factura más que cuando jugaba al fútbol si pero no tiene los 40 millones que tenía antes o sea llegó sin un peso y se va a engañar a los árabes no pero no supo lo usan y ya se dan cerquita se la lleva uno se la lleva el otro explota su apellido si su apellido es una marca pero si yo tuviese apellido Maradona también hago plata pero el talento para vivir como el culo enojado con el mundo tirándole piedra a los periodistas pegándole a las minas que tienen al lado cornudo porque las minas se le van culean con otro y vuelven escúchame porque yo por lo menos el talento para estar con una mina y que la mina diga después Maradona como Steve McQueen después de Steve McQueen no quiero nada no las minas se le escapan con un pibe como una mina lo garcan vuelven maltrató a las hijas maltrató a la mujer al novio de la mujer no supo ni estar separado porque le rompe la bola al pobre pibe una mierda de persona te guste o no te guste cuando dejó de ser futbolista empezó a ser una mierda lo ideal es dejo de ser futbolista y el país me quiere porque soy Diego y voy y me presento y soy un mensaje para los pibes pero puedo agregar algo en este caso estoy de acuerdo con Distancio te voy a explicar por qué fíjate la diferencia de los dos grandes futbolistas y dos grandes deportistas que tuvo la República Argentina nacieron diferentes y son diferentes en la forma de comportarse uno es Maradona y el otro es Messi pero Messi nació en otro lugar tuvo acompañado y protegido por los padres y tuvo otra y tuvo otra educación ahí está la diferencia si no justificó Favaloro claro Maradona tuvo más padres que Messi si pero nació en otro lado que tiene que ver que tiene que ver pero sabes que conozco infinidad de jugadores que son señores y nacieron en la villa esto sería estigmatizar el que nace en la villa no digo estigmatizar pero nací con otra cultura con otra escala de valores no señor al contrario con otra escala de valores no los papás de Maradona laburaban las hermanas laburaron tuvo mirá tuvo más contención de la mujer de los hijos que yo las hermanas laburan tuvo más contención de la mujer y los hijos que yo tuvo más amor de los hermanos que yo tuvo más amor de los amigos que yo tuvo más amor de la prensa que yo porque no lo prohibieron nunca de ningún lado tuvo más todo que yo y que vos y que vos y no agarró nada es un pelotudo ¿entendés? que me vení con Fiorito a los 14 años se fue Fiorito y todo el reto que hizo yo a los 14 años tenía vidrio en mi casa y me bañaba con agua fría y por eso le doy a ser un hijo de puta con todo el mundo dejate dejo de ese verso el Fiorito es natural de él nada más pero es un pelotudo un fanfarrón es un borracho fanfarrón si no fuera Maradona y vos lo ves en la esquina eh que se como te va en camiseta con un jilguero en la planta es el típico gordo boludo que cuando pasa al vecino dice que sabe pibe vos de las minas lo te voy a explicar y nunca salió con una mina en su vida dice que es un mono con plata pero eso es Maradona yo lo detesto eso es Maradona acá lo compramos lo sobrevaluamos porque en un país donde no tenemos nada que se luzca porque tenemos presidentes corruptos nada para mostrar te salta un mal como el Papa el Papa es un desastre es una vergüenza para la iglesia pero uno ve que primero era el orgullo del Papa Francisco ahora hay dos que son voceros de la iglesia que aparecen en televisión justificando las boludices que hace el Papa son argentinos pero si el Papa no hubiera sido Papa sigue siendo un demagogo de puerta de hierro acá en la Argentina no creamos que la investidura cambia la cabeza a la gente le saltó la ideología al Papa y eso de justificar yo no lo justifico a la boludeza de Maradona porque jugaba bien mañana Maradona mata una mina trompada y vos lo justificás no y que es porque nació en Fiorito si el padre nació en Fiorito como él y a la madre la quería yo lo único que sé de Maradona que alguna vez lo vi en la cancha de boca es que siempre va rodeado de 50 personas y eso es muy pelotudo te vuelve loco eso no puede vivir con 50 tipos alrededor vas al auto te siguen vas acá te siguen es imposible vivir ¿sabes lo que es el talento? llegar a una edad determinada y por lo menos tener 5 amigos de toda tu vida no te siguen tus hijos no te siguen tus hermanos no te siguen tu familia no te siguen tus amigos de la infancia no te sigue nadie hermano tiene que ser un sorete Presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más Radio 10 siempre lo que quiero voy viendo que vos no sé si te diste cuenta y ustedes en la mesa se dan cuenta que de que empezó el primer día hoy está muy fuerte si mi amor me encanta vino mejorando viste Diego me deja saludos y todo Diego Diego es un poco loco a ver mira cuando hablan del talento poneme a Maradona un poquito si mostrame mamá mamá es un clásico poneme con la murmura no esto es terrible está lento bueno mi amor yo lo que quiero es verte en bodas y tocarte un divino total y que te toques tranqui tranqui de esa manera de esa manera de esa manera de Mar del Plata gracias mi amor si hola babi soy Nico de Berazategui la verdad que me arrepiento tanto de haber sido parte de la cámpora porque nos usaron 12 años y después nos desechó gracias capo manda saludos para la fábrica un beso que los están escuchando mira vos como los engañaron los pibes se están dando cuenta hola babi los escucho todos los días los quiero tanto Estela de Chajarí entre ríos cuando andas por acá pronto muy pronto babi porque si la mayoría de los políticos son en gran parte responsables de los problemas repentinos de cada día o de hace décadas se les da espacio en medios para que sigan engañando a la gente encima cuando van a un programa se hacen preguntas livianas digamos para no incomodarlos ¿sabes qué pasa? que no los queremos extinguir porque si los corruptos que se dedican a la política se avivan y se van tenemos que tenemos que ir a nosotros en política y como tenemos que trabajar y preferimos que un corrupto se dedique y ya te ha preparado para eso lo seguimos manteniendo Babi sos grosso de venían a ver mil como vos saludos Julián te escucho desde Miami gracias Miami Miami los escucho todos los días los quiero tanto saludos dice Betty hola Babi soy Rosarina tampoco conozco Europa por lo que hablaste al comienzo y tampoco me interesa conocerlo te tiene que interesar ahora que puedas o no uno labura no puede ir a Europa la verdad que yo entre ir a Europa y cambiar el auto me quedo con cambiar el auto por acá dice lo que si me importa es que fui a Mar de Plata a Córdoba mi papá me pudo llevar y me quedo con eso con lo bien que lo pasa mira si vos visitas todo el mundo nunca vas a ver San Bernardo en verano lo más raro que podes ver imagínate ahí te ves Zambia Burundi todo ahí está todo junto ahí está todo era la policromia todo en la misma playa sí está todo todos los colores buenos días Babi amigos muchos saludos desde Perú un saludo especial para la minuta que me envió un beso ¿quién querió poner la monita? la monita multirracial buen día Babi equipo los escucho siempre saludos dice Franco hola a todos totalmente equivocados los precios no pueden aumentar por el dólar porque están ya puestos a un dólar de 30 tienen margen para ir acomodándose y si no nos vamos a comprar a otro país ¿qué va a ser? la última vez que estuve en San Manolo había seis tiburones que atacaban la playa y se quedaron haciendo arcada sí hola Babi saludos a todos por ahí con respecto a tu comentario nunca escuché que alguien diga que tendríamos que tener un peso fuerte siempre hablan de dólar no más digo de tu comando pero esto ya lo explicamos 80 millones de veces no tenés moneda cuando desde el año 1970 hasta acá pusimos 13 ceros más si no hubiéramos puesto 13 ceros más hoy 10 pesos en nuestro bolsillo eran 10 mil millones de pesos entonces ¿qué sentido tiene hablar de esa moneda? mira ahí en CN24 ¿qué pasó? estoy viendo algo que no veía hace muchos años y mira nadie se da cuenta es un índice jodido cuando te ponen la cotización del dólar al lado de la temperatura que fluctúa es jodido sí hola me llamo José Luis te escucho hace más de 7 años qué gran verdad capo el mejor te felicito amigo seguí así abriéndonos la cabeza totalmente de acuerdo usted dice lo que muchos pensamos siga así fuerza Martín de Tucumán hola Bavi soy Diego de Moreno soy policía de la provincia estamos muy mal ganando miserias hay que vivir haciendo adicional aparte del servicio porque si no no llegamos vivimos mal dormidos además por tantas horas de trabajo fuera de casa Vidal no da pelota no hace nada saludos no es así es mentira eso Ritondo está haciendo muchísimo por la policía de la provincia los están equipando armando es mentira además tuvieron que liquidar a muchos comisarios corruptos además no se olvidan con el gobierno anterior fueron humillados los policías no les permitían ni sacar el arma ahora que les permiten ser policía no se quejen y sepan aguantar en otro orden de cosas yo estaba viendo hoy las imágenes de Venezuela y me enojo más con Macri porque digo ¿por qué nos estás poniendo en la alternativa de que podamos llegar a entrar por la calle corridos por los tanques porque si vuelven 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 con todo no van a volver ojo no van a volver ¿sabes por qué maduro todavía? no va a volver Cristina esto solo quiero explicar a todos los que son soberbios a los comunicadores que se creen que ya están arriba del caballo Cristina puede empatar o ganar o perder la próxima elección y queda ahí esto que se creen que Cristina vuelve a presidente en lo que es nacional la van a aplastar pero si llega a sacar buenos votos en esta es la grande que van a tener van a ser insoportables porque se la van a creer y además hasta pueden llegar a creerse que son decentes y alguno puede creer que no afanaron todo el país y que no son una banda de delincuentes sin vergüenza que tienen que estar presos por eso el problema acá es moral no es patriótico acá el problema es lo que ellos se crean que son si llegan a sacar un voto más porque la realidad que en un país decente y con dignidad primero esta mujer no se tenía que haber presentado y en segundo lugar no tenía que sacar ni medio voto no tenía que entrar ni en las encuestas porque es como que se presenta el padre Gracia a una licitación para poner un jardín de infantes decía no escuchame no entra ni en la licitación va presa y el hecho es que hoy esta mujer que no habla en la campaña porque no tiene nada que decir porque es todo mierda lo que hizo que esta mujer esté peleando un puesto habla de la inmoralidad de un 30% de la gente habla de la inmoralidad a mí cuando alguien me dice y yo la podría llegar a votar digo sos una inmoral porque pero no me entra en la cabeza a ver si me enteré no me entra en la cabeza que una persona diga ganará o no cuando sabemos que bueno pero también acordate que cuando muere el sinvergüenza de Chávez queda Maduro que es un colectivero sin registro manejando un país rico como Venezuela y cuando yo veo a Caterin Fulop a todos mis compañeros llorando por sus hermanos en Venezuela no me gustaría que nadie llore por la Argentina de nuevo que ya nos hicieron llorar muchas veces y muchas veces el peronismo nos dejó en una revolución libertadora porque acordate que el peronismo nos ha dejado muchas veces en una libertadora porque en el 55 dejó el país adentro de la sangre de los bombardeos y las muertes y en el 70 dejó Perón el país dentro de sangre bombardeos y muerte siempre nos dejaron un saldo de muertos y después tienen tanta habilidad que dice porque nos echaron la revolución nos echó no ustedes llamaron a la revolución muchachos ustedes se mandaron tantas cagadas que terminamos a los tigros dividieron tanto con el tema de la grieta históricamente en el 55 fue así en el 72 fue así siempre ustedes dejan sangre y muerte cuando no pueden gobernar ustedes hacen mierda todos ahora están haciendo lo mismo al no poder gobernar ustedes prohíben a los artistas de los teatros prohíben a la gente de la tele dejan sangre y muerte es terrible son muy violentos muchachos ustedes son muy violentos son como los de Maduro en Venezuela te tiran desde arriba la moto son muy violentos son loquitos fundamentalistas lo que no puedo creer que haya un 33% de locos fundamentalistas puede haber un 5% de sinvergüenza locos fundamentalistas pero no puedo creer que haya un 33% de locos fundamentalistas en los buenos aires en los buenos aires en los buenos aires en los buenos aires arranque capo de capo hoy te escucho por la radio bien y sin interferencias desde cordoa bravo hasta las lágrimas babi cuanta verdad excelente la editorial de hoy saludos nelson desde florida miami hola babi te aplaudo pero que hacemos a quien votamos estoy desesperada nancy de san martín yo ya tengo decidido mi voto yo voy a votar a Macri hasta dentro de dos años lo banco excelente babi increíble tu claridad el único que dice las cosas sin vueltas tan frontal admirable saludos genio babi no hay otra forma de describir tu monólogo de hoy impecable directo tal cual como me gustaría decirlo a mi gracias por estar al aire genio enrique babi no te hagas mala sangre un beso grande a todos ahí en el programa hola babi siempre me gustan tus editoriales pero viejo al fin pensé que estaba loco por pensar como vos nunca escuché a un economista hablar del día a día bravo babi bravo por vos da bronca da ganas de tirar toda la mierda pero bueno hay que seguir la verdad que no veo hoy gente que hable como vos y me gusta cuando escucho mi bolsillo cosas que hablan de mi bolsillo del día a día dice gastón de campana hay que terminar con el 2% 3, 4 el indec el popón el popón hola babi como se puede que se puede hacer ante tanta verdad tuya la verdad me emociono y dicha al aire no hay nadie como vos que hable así un beso grande gracias por ser la voz del pueblo Ariel de Pergamino si yo me creo todo esto soy un pelotudo simplemente que lo que sucede es que gracias a Dios nosotros no agarramos nunca guita en ningún gobierno y vivimos el sueldo si vos vivís de tu sueldo te duele lo mismo que le duele al que te escucha ese es el secreto de este programa que a todos tenemos que hacer malabares para pagar gas malabares para todo nosotros que laburamos acá ahora el que recibe el sobre no Macri no me tomes de bola esos los asalariados del gobierno no tienen problema porque se salvan venden la moral y dicen que está todo bien y está todo mal pero los que laburamos por un sueldo nos pasan las mismas cosas cuando te vienen a pagar y te sacan el 50% y sabes que 5 meses de tu guita se la lleva el estado para mantener atorrante de los planes ayer dijo algo la señora de Pimpinela no sé cómo se llama la cantante de Pimpinela Lucía ellos tienen todo el mérito para hablar porque tienen un comedero para chicos 6 años que mantienen dijo las minas se embarazan para cobrar el subsidio entonces si le hubiera dicho Bavi no puedo volver al teatro hasta dentro de 30 años lo dijo Lucía Galán pero no veo que el sorete de Bertin de Leo Bertin que era el tecladista de Pimpinela haya salido a hacerle un piquete y es verdad se embarazan y las pendejas ni saben por qué se embarazan voy a hacer un subsidio un plan entonces realmente lo dijo la chica de Pimpinela escuchenlo lo dijo creo que en lo de Maru Lozano y ninguna de las que estaban ahí la colorada esta que andaba con Vudú y con Real nadie le dijo nada ninguna salió a decirle cómo decís semejante barbarie los derechos humanos y dijo Lucía Galán no les importan los hijos les importa lo que cobran los pibes que los críe el mundo lo dijo es duro escuchar eso lo peor no es que lo diga ella la gente que tenía alrededor nadie se animó a decirle nada no porque son las cagonas lo dice Babi fachico de puta xenófobo misógino prostógino no lo dijo Lucía Galán escúchenlo y van a ver este van a ver lo que dijo y ella le da de comer cuando Cristina iba a comprar las perlas de 80 lucas cada una ella le da de comer en los comederos a los pibes pobres con Joaquín con el hermano así que creo que tiene méritos suficientes para poder decir y se acojonó y lo dijo muy bien un aplauso para esta mujer es la primera vez que alguien lo dice cuando Vudú pasaba en moto con la coloradita que estaba de panelista ayer que está procesada andaban paseando por Nueva York en Harley Lucía le daba de comer a los chicos por eso cerró el orto la novia de Real tiene una casa donde viven los pibes y todos dicen que el 100% de los pibes que tenían la casa fueron abusados por la familia pero la novia de Real no dijo nada se cayó la boca y siguió tejiendo batitas que va a tener un hijo con el cocinero Bueno no hay que para Bebo con Centurión metes las bolas no este es un problema con Centurión que problema con Centurión terminala con vos va a leer Nico la carta de Centurión a ver a ver la carta de Centurión la carta de Centurión que es difícil de seguir si claro arranca con una frase de Callejeros no escucho y sigo porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir así terminaron y ahí arranca dice lamentablemente estamos en un país que cuando uno se equivoca en vez de ayudarlo le sueltan la mano que boludo que lástima que Boca tenga una dirigencia y un presidente tan poco serio dejé todo y me viene para firmar con Boca nunca me quisiste le habla Angelisi me dediqué al máximo me entrené como pocos no hice política lloré por estos colores pero no valoraron nada pará disculpame disculpame yo quiero ir analizándola eh el poco serio es él con lo que hizo o sea si vos querés seriedad te hay que dar seriedad si a mí la radio me contrata y yo me voy a a bailar en bola en la esquina flaco estamos poniendo reguita a ver sigo tuve mis problemas y me hago cargo pero para qué lo voy a decir si ya ustedes lo saben acaso ninguno de ustedes nunca se equivocó si pero no por 6 millones de dólares pasan cosas peores en nuestro país y durante un mes entero le dieron más importancia a ver si había una historia en Instagram si hacía algo de más para matarme ahora ya está lo consiguieron lo que muchos querían ustedes periodistas que hacen un show que hacen política le digo a la gente que no les crea los periodistas mienten y le hacen mal o sea vos mirá desde la desde la mentalidad de este pibe el único que no se equivocó fue se equivocó Boca si por eso a mí yo conozco tipos que han salido al barrio Parque de San Isidro y son una mierda de cual coincido bueno ¿qué pasó? ¿soy no prefieres de 30 metros o 1 metro? ¿qué pasó? ¿ustedes hablan en inglés? solo 1 no es 2 es gol solo 1 gol ¿sabes que vale más esto? ¿sabes lo que parece el pibe hablar en inglés? yo no podría decir que le costa mucho bueno que mano a mano claro y se anima hola Bavi no hay más ejemplo que te ves otro de los mensajes se crió en un ambiente tan feo tan desagradable y salió adelante siempre con dignidad dándose cuenta también de los errores es importante admitir lo que uno hace talentoso es Enzo Francesco Libavi hablemos un poco de él junto con Nico soy Tomás de José León Suárez me acordé del cabezazo y expulsión de Ortega contra Holanda en Francia 98 otra cabeza de termo dicen por acá bueno hola Bavi saludos me encanta el programa de hoy se habla un poco de todo de la actualidad de fútbol de lo que pasa otro mensaje si bien la carrera futbolística no es la misma comparen Tevez con Maradona salió de Fuerte Apache y totalmente diferentes Emanuel de Corrientes de more more difficult for me more difficult es muy mortal buenas tardes amigos Nico nombrame un equipo donde Maradona como técnico haya sido exitoso Hugo de Rosario en la selección argentina hizo un ciclo correcto exitoso son pocos los técnicos exitosos igual nunca hablamos de Maradona técnico hablamos de Maradona jugador técnico pasó sin pena exitoso es Bianchi es Ramón Díaz pasó sin pena ni gloria se me dones bueno se me dones bueno se me dones se fue campeón al River lo sacó campeón y también terminó último con River bueno bueno pero sacó campeón técnico campeón en River y montaba último no solo pero escúchame si un tipo te saca campeón después último valoremos pongamos la mitad chicos y Stefano tuvo origen humilde como Maradona jugó vivió fue reconocido como un grande en Real Madrid hasta que falleció un grande un origen humilde mira está más pobre que cuando empezó hola y equipo coincido con vos la verdad que el dinero y la fama no cambian a las personas solo aumenta lo que hay en ellas no es para cualquiera esta vez estoy con Bebuenico Babi no sabes nada de fútbol ni de la historia de la gloria de Maradona perdón Babi pero ahí es como el asado te falta calle te queremos mucho Montevideo ¿sabes qué pasa? acá con Granados tenemos tribuna que vos no tenías tribuna te falta tribuna he decidido cuando empezó este año no contestar pelotas no voy a contestar pelotas Bebo ¿qué tenemos? bueno tenemos que hoy va a salir en cualquier momento la cifra de mayo de la actividad económica en algunas ciudades como Rosario creció 70% la venta de motos con respecto al año pasado ¿dónde fue economista Ferrere? ¿con quién? Orlando Ferrere fue con Alfonsín un desastre no, no, no no se fue enseguida bueno, pero era un desastre ¿eso qué pasa? que no se podía hacer nada la inflación era enorme y además los sindicatos le hacían un paro general cada tres días pero eso es lo mismo que vas a un médico y no pudo hacer nada acá, para, para, para los economistas hubo dos economistas de Alfonsín uno Grispum que fue un desastre lo tuvieron que echar y el otro Vital Sorruil y Lavagna era el segundo de Sorruil y Lavagna se va se va Lavagna cuando estaba con Sorruil porque dijo el gasto público se está superando están haciendo una feria de bonos no digamos que Lavagna fue un lúcido tampoco y sí, pero se fue está bien pero quedate y arreglalo si es tan lúcido es imposible arreglarlo bueno, si es imposible no vaya después en el otro gobierno decir lo que hay que hacer cuando tuviste vos no tenías salvavidas y después lo llamaron en el 2001 para arreglar todo y le arregló y sí le dejó todo está bien la devaluación era del 400% pero después con Néstor Kirchner un año o dos avanzaron pero esto es lo que dejó Dualde esto es lo mismo que yo venga acá me va a levantar el rating y yo voy a hacer algo un mes, dos, tres no puedo listo, me voy y voy después dentro de tres años y voy a hacer lo que hay que hacer con el rating si cuando tuviste no pudiste hacer nada cállate la voz bueno, escúchame ya que estás hablando de eso no, tengo sándar no, una sola cosa ¿puede ser? ¿qué? ¿a quién no sabés qué, antes de ser ministro de economía qué negocio tenía Axel Kicillof? y puede haberte una verdulería un bar en Palermo ¿a quién no sabés qué pasó? no quebró quebró laburo de vago laburo de mantenido sí bueno pero quebró también tenía un bar coso el que vos dijiste que ayer estuvo en animales sueltos a Valmedina a Valmedina no sabía que tenía un bar en Palermo sí igual está bien laburo de para no transpirar mucho sí, sí seguro hay otros que transpiran por vos claro olvidate si quiebra un bar después no puede ser ministro de economía si quiebra un bar no puede ser ministro de economía y a lo mejor es más complicado el bar es más difícil el bar porque es tuyo con la guita de otro que quiebra cualquier muy bien he nombrado a Fernández Mejide Ciudadana Ilustre bueno y acá estamos en un caso de talento una mujer que ha usado su desgracia usado en mal sentido digo usado ha hecho una alquimia con su desgracia para bien de la gente vos la escuchás expresarse la coherencia el control está muy bien que sea nombrada Ciudadana Ilustre y vos fíjate la paradoja entre Carlotto y Ebe y Fernández Mejide Fernández Mejide una mujer que toda la vida se tuvo al margen que estuvo en la alianza es verdad la hubo no utilizado pero después aprendió y luchó por la democracia la libertad y las otras dos en el caso de Ebe de Bonafini una sinvergüenza prófuga de la justicia y en el caso de de ¿cómo se llama? de la de las abuelas de Carlotto Estela una oportunista bueno ¿qué tenemos? Rodrigo dice hola Babi tristísimo que tengamos que votar entre el menos peor que ninguno tiene el valor de gobernar metiendo preso a los chorros dar laburo digno y perdurable nunca dejes de hablar de si toda la verdad que ningún político propone te super banco por acá arrancaste con todo Babi y aguanta el bebo que no solo sabe mucho la tiene super clara saludos para Nico un capo monadiosa Luciano de New York Adrián en el país del revés tenemos que estar en negro para crecer si no de una vez no te inscribiste cae la FIP te cae la DGI y agarrate eso pasa porque cada vez somos menos pagando impuestos para mantener más atorrantes la nueva seguro te ofrece la mejor cobertura para vos tu vehículo tu comercio y tu familia yo personalmente Babi aseguro la nueva porque para mi es la mejor compañía de seguros de la Argentina Puerto Romero Mitre 4062 delegaciones en todo el país 0800 333 4455 dormí tranquilo cambiá tu compañía de seguro andate con la nueva si querés vender joyas alajas relojes brillantes joyería stark es la mejor opción le paga precio internacional a los brillantes 16 mil dólares el quilate y roles hasta 15 mil dólares no lo dude joyería stark está en avenida albear 1551 recoleta teléfono 4315 1400 repostería la nona la dolce vita la nona presenta la nona car que es una tarjeta de crédito de la nona que te rebaja en cada compra el 5% pero además te da grandes beneficios los mejores productos tiene la nona porque no tienen conservantes pruébelo hágame caso después me llaman yo no voy a hablar mucho hay que probarlo 0810220 torta 8678 repostería lanona.com nueva sucursal en la lucida avenida maipú 30920 esquina 10 de parte mía le hacen descuento la nona increíble que tenemos dudés hola buenos días darío te habla un camionero cuánta razón tenés hermano sabés que podrido que estoy de vivir acá ya no puedo mantener más a mi familia me quiero ir de este país no aguanto más te miro mucho loco un abrazo a vos y a todo tu equipo la gente está podrida y los políticos no se dan cuenta buen día baby estoy más caliente que una pava estos políticos de donde sacan la plata para su campaña a donde tienen acceso para meter la mano en la lata decía William Shakespeare algo huele a podrido en Dinamarca dice el baby algo huele a podrido en la Argentina bueno el tema del centurión es muy sencillo es una persona que no está bien mentalmente y que por lo tanto a donde vaya al club que vaya va a tener siempre problemas habrá gente que no lo han acompañado que no lo han protegido pero a los 24 años una persona si tiene salud mental es capaz de desempeñarse sola me parece muy bien la postura del club hola baby buenos días tenés muchísima razón en cuanto al talento el talento es mucho más importante que la habilidad pero también lo que es muy importante cuando tenés talento es el factor suerte si estás en el momento justo y a la hora señalada podés llegar a pasar al frente hola baby bueno buenas tardes soy Ariel con respecto al talento me parece que es un sacrificio que uno tiene que hacer día a día en algo que uno ama elegir lo que uno ama explotar eso mejorarse cada día creo que tenés razón en lo que decís y bueno creo que uno no nace con talento lo va construyendo a lo largo de la vida coincido ingenio, ídolo, maestro yo lo que creo es que la diferencia no es entre talento y habilidad la diferencia es ser inteligente y ser talentoso el talentoso es el que solo sabe hacer eso y lo saca de ahí no sabe hacer nada el inteligente es el que sabe aprovechar el talento y lo perfecciona es que no hay talento sin inteligencia eso es el problema yo igual creo que el talento o la habilidad nace no la conseguís lo que podés hacer es perfeccionarlo pulirlo pero el talento nace con vos ¿qué es el talento? lo que hablamos antes es talento de reaccionar no, talento talento, Oscar hola, la gente mira de la mesa mira, soy Héctor de Varela y sobre Maradona la verdad, hoy en esta sí comparto completamente con vos porque yo también me vengo de una familia humilde tengo 43 años tengo mi casa tengo mi auto tengo mi trabajo tengo una buena familia y nunca hice diferencia por quién fuese mi amigo ¿no? si bien fuimos humildes fuimos educados hola, Babi hola, chicos mira, Babi estoy de acuerdo como Maradona lamentablemente el ídolo se vino abajo es un negro con plata negro de mente de cabeza lamentablemente no le da les mando un beso grandote a todos y a vos un abrazo fortote, fortote, fortote hola, Babi los estoy escuchando lo que dijo Lucía Galán lo dijo también un político no recuerdo de qué provincia de que las chicas se embarazan para cobrar este dinero lógico se enojaron un montón la verdad ofende si, la verdad ofende por eso nos va mal los países que tienen autocrítica la Olmedo no, pero Olmedo los países que tienen autocrítica van para adelante los países que se tapan la mierda con papeles van para atrás como nosotros vos acá a un tipo le decís te da la bragueta abierta arriba del colectivo y te dice que esa puto que me está mirando en cambio le decís che, gracias me subo la bragueta así es el argentino se ofende por cualquier cosa pero lo que pasa es que hay que decirle la verdad porque si no no creces si no te enseñas a cambiar los errores no creces mirá esto de este pibe Centurión le dieron 20 posibilidades en la puerta de boca hizo una cagada y después la culpa de los periodistas la culpa de Angelice la culpa menos mía el argentino siempre tiene la culpa del gobierno anterior siempre tiene la culpa del gobierno actual siempre tiene la culpa del gobierno que va a venir siempre tiene la culpa de tus padres el psicólogo el psiquiatra tus hermanos tu mujer tus hijos siempre la culpa la tiene otro vos nunca sos un hijo de puta eso es constante en todas partes de la República Argentina vos decís llegan unos ya te dejaron el gobierno uy la culpa la tiene el otro yo no no tengo nada que ver mirá tengo que arreglar todo el entorno anterior y todos vinieron diciendo lo mismo llegan los ministros el maestro el maestro que dice no saben quién estaba antes lo dijimos terminamos por eso no pero no solamente en esto siempre la culpa tiene el otro si algo le sale mal en estos tipos si yo hay algo personal que tenemos en línea general es hoy lo que sucede es que durante los últimos 3 días 4 días con la suba del dólar se paralizaron todas las ventas y compras de departamentos porque es tan simple como que todo tiene un valor dólar y generalmente cuando la gente está comprando recién estábamos hablando de eso con un compañero acá de la radio de la radio FM una de la de FM que también no que me decía che van a bajar los precios me dice van a bajar los precios de los departamentos le digo es muy difícil es muy difícil que bajen porque acá no había créditos hipotecarios y es muy difícil porque hay mucha gente que quisiera comprar y hay pocos que quieren vender porque se construyó poco en los últimos tiempos entonces va a ser imposible que baje pues es una cuestión de oferta y demanda con respecto a por qué se paralizó en los últimos 3-4 días y lo comentamos acá es porque cuando el dólar el crédito hipotecario te lo dan en pesos ya lo dijimos 20 veces con ese crédito hipotecario vos en pesos tenés que pasarte a dólares porque el departamento de los departamentos está el precio de los departamentos está en dólares por lo tanto si el dólar sube vos con esos pesos que te da el banco compras menos dólares y si compras menos dólares no llegás a comprar el departamento y además te asusta un poco entonces los últimos 3-4 días se paralizó muchísimo todo lo que tenía que ver con el sector inmobiliario así de simple Nico bueno hoy va a jugar River un amistoso antes digo que ya hay clubes que se interesan por Centurión Lanús es uno de ellos y quien pica en punta por el futbolista que jugaba en Boca y en Racing y en Italia decía River va a jugar hoy su primer amistoso de pretemporada en Orlando en Estados Unidos frente al Orlando City de esa ciudad un equipo muy menor pero que a River le sirve para empezar a moverse el equipo que tiene en mente Gallardo teniendo en cuenta las lesiones de la Rondo y de Escoco que también sufrió una molestia y no va a poder jugar el partido esta tarde sería con batalla en el arco Moreira Maidana Pinola y Casco Pitti Martínez que va a jugar de delantero la presencia de Enzo Pérez Nacho Fernández Poncio Ariel Rojas y Lucas Alario el equipo casi que titular el que sale de memoria de Gallardo de River preparándose hoy para lo que será la revancha por Copa Libertadores el 8 de agosto frente a Guarani de Paraguay Mona ¿qué tenemos? Mensajes Claudia dice me encanta el tema no saben dominar la fama me gustaría que profundice con varios de los del deporte un grande Batistuta pasó a saludar a la selección en el entrenamiento y fue ignorado solamente se asombró no utilizó ningún tipo de malas palabras para hacer algún descargo eso es gente dice Claudio un gran pero Batista es un ídolo en todas las canchas Radio 10 mira como baila la mona mira vaya a ver un mundo para Denise vaya al teatro Apolo a ver y a partir de este momento vamos a regalar 10 pares de entrada de 12 entradas cada uno para ir a ver el mundo para Denise un mundo para Denise en el teatro Apolo la mejor obra infantil que hay en este momento en el teatro todos los días Bavi vas a cantar y bailar las canciones del jardín funciones a las 15 el whatsapp 11 50 0 5 0 710 Alfo este es un muchacho que hizo un disco nuevo de Alfo que es muy guapo vamos a poner un tema a ver poneme un tema a ver como canta este muchacho que es amigo de Nico un caracalfo si si te puedo recomendar una canción si cual años menos a ver cual es años menos años menos la 4 la 4 es claro no está en las gafas que viciniano me afanó Santiago Mano porque vienen y nos agreden los del noticiero pero esto se termina hoy menos mal que hay cámaras pido una reunión con recursos humanos por favor está todo grabado en video yo declaro es la grieta es la grieta a ver como canta Alfo Alfo es amigo de Nico tiene una banda canta un gran Alfo a ver escuchen Alfo la serie decir Alfo que lindo que es todo intro canta canta mira no sabes lo que haría por un montón de años menos por volver el tiempo atrás con lo malo con lo bueno eh la sabes eh volvería a ser lo mismo pero con más experiencia cuidaría más el cuerpo de los vicios que lo secan cerraría mis oídos a las moscas del mercado horno no sabes no sabes nada se hace la parrilla Rubén de Córdoba la pisa también la hacen la parrilla no ves que es un pelotudo hay pisa la parrilla hay pisa la parrilla hay pisa el horno no ves que son discuten mirá se ve que lo único que tuvo en su vida yo tengo otros platos Babi el mandambre se hace la parrilla otro boludo y hay que mirar muy bien como se corta poner primero del lado de la grasa hasta dorar dar vuelta dejar 20 minutos Carlos de la Barrilla gracias eh si dejar la grasa va para abajo porque no se ponen de acuerdo lo ponen de perfil mientras le pegue el fuego se cocina todo mentira pero que va la grasa para arriba primero abajo hay gente hay gente que para eso es la vida la cocina es la receta no la grasa el lechón hay que clavarlo así a 45 grados todo mentira todo pero tienen que hacer eso si no no justifican la vida señores matambre dos puntos doblas al medio del lado de la grasa para adentro claro 20 minutos de un lado 20 minutos del otro es mentira lo abrí le ponés con la grasa para abajo hasta que dores siempre tierno así te sale a tu hermana hay que poner la grasa no calmate va estoy nervioso ya me sacaron la familia no no pero hay que ver si cuando vos ves los canales gourmet están discutiendo con el japonés si el pescado se corta así o así pero esto bobo si vos estás haciendo suji te dicen no señor el pescado no se corta y que ponés el sábado entero entre suji pero dejate de joder hola gente de la radio soy Leo de Entre Ríos quisiera saber con exactitud que ocurre si no voto más no hay que ir a votar hay que votar como ciudadano no hay que ser tan irresponsable en ir a votar después no te quejes no es brillante ir a votar es un día cívico hay que ir a votar víctor que saluda dice que escucharon que bueno que viví en Urdanpilleta muchos años le mando un beso Romina Carballo es mi nombre piden todo falta que deje el DNI bueno saludos quien te pide todo y acá porque son también de Urdanpilleta ¿cuántos habitantes son? cuatro no se han ido muchos se han ido muchos no sé no tengo exactamente porque viven muchos acá muchos en la plata estudiando la gente decía yo primero me acuerdo con la mona después me voy así que eran 1800 que eran cuatro te acostaste con alguien en Urdanpilleta calmate no porque me vine a los 15 años ah chiquita ya tengo 35 hace 20 que vivo acá como sola es redonda una cosa preciosa ¿sola viniste? no con toda mi familia tengo mis primos primos hermanos amigos a nadie le importa en tu vida no la cuentes tampoco la historia de Sarmiento lo que dijo Luciante lo había dicho el ministro de cultura y lo echaron señores el marido de la chica Mitre saludos ah pero ese porque es un pelotudo es lo perfido pero ese dijo cantidad de boludeces no una no me parece que a ese el problema que tuvo fue cuando dijo que no eran tanto los desaparecidos es un boludo es otra cosa hay cosa que diga hay que echarlo porque es un boludo Facundo de Bahía Blanca dice las mujeres se embarazan a los 13 para cobrar lamentable lo dijo Laura Biondini una concejal de Cambiemos en Bahía Blanca se lo mencionó una nena durante la campaña del 2015 y así lamentablemente está quemada absolutamente toda la sociedad yo no creo que haya que repetir esto es muy feo porque debe haber alguna chica entre ellas que quiere tener un hijo y estigmatizar a la gente así también me parece desagradable porque entonces no vamos a ayudarlos más porque tienen hijos entonces no hay que mandar este mensaje hay que decir que hay que hacer control de natalidad hay que educar a la gente y hay que explicarle no acusarlos directamente pero bueno se dijo se dijo yo quería reconocerlo hola Gabi lo que dijo lo mismo que Lucía Galán fue la chiche de Walden la chiche de Walden la crítica a la manzarera y toda la historia manzarera manzarera yo creo que tenemos valores y muy importante Favaloro es uno Fangio tenemos jugadores que han quedado en la historia jugadores de fútbol que son ejemplos de vida lo que pasa es que nosotros somos los que lo endiosamos los argentinos lamentablemente si no echamos a los jueces corruptos y no metemos presos a todos los ladrones y a todos los corruptos y a todos los violadores y a todos los narcotraficantes este país no tiene ningún destino y nuestros hijos y nuestros nietos van a padecer el desastre que nos van a dejar toda esta gente hola Gabi equipo soy Isabel de Tuzengó pregunto algo Belén ¿dónde está? esta chica es un amor pero quisiera saber ¿dónde está Belén? que tampoco está con Lani bueno un besito grande Gabi ya vas a conseguir una novia linda ya la vas a conseguir ¿y quién pide novia linda? te vio en los ojos te quieres ver Belén está suspendida por 15 días por decir barbaridades al aire hola Gabi buenas tardes qué bueno lo de Mejide realmente fíjate que buena mujer que uno no la escucha hablar sin odio a pesar de su gran dolor que ha pasado qué bueno muy bueno lo bueno que no se haya asociado con Joclender para hacer negocios turbios y que cuando la llama a la justicia no se escape en una camioneta para arriba de la vereda haciéndose la pata más ruica que no puede caminar buenas tardes el matambre lleva a verdeo por favor si me pueden responder si salió lleva a verdeo por favor podrían hablar de otro equipo ya me tienen cansado con Boca River habla Laura de acá de Caballito escuchame una cosa este que el pícaro este que preguntó lo del verdeo para hacerse como que faltaba yo no le pongo porque no me gusta y uno le pone lo que le gusta y le pongo como por ejemplo no me gusta el laurel en el truco y odio la albahaca a ver algo más quieren que le explique con esto me jugué te jugaste si hay que hacer pedido de investigación con esto me acabo de jugar bueno Nico bueno a ver yo tengo aquí un borrador que me mandaron ayer a la noche que tiene que ver posiblemente con la primera fecha del campeonato anoten rápidamente en un minuto liquido todo Banfield versus Talleres Belgrano contra Lanús Patronato contra Temperley Olimpo contra Tigre Estudiantes de la Plata frente a Guillermo Brown de Madrid Ochoacarita Atlético Tucumán versus Gimnasia Huracán contra Godoy Cruz San Martín de San Juan frente a San Lorenzo Central contra Unión Colón contra Newbels Arsenal contra Racing Independiente contra Defensa y Justicia Argentinos Juniors contra River y Boca contra Vélez esta sería la primera fecha del campeonato según la información que me llega en base a un borrador que se armó en AFA con la gente de la televisación y diagramando el torneo repito los cinco grandes San Lorenzo será visitante de San Juan frente a San Martín Racing será visitante frente a Arsenal Independiente será local frente a Defensa y Justicia River será visitante frente a Argentinos Juniors habrá que ver si se juega la primera fecha porque Argentinos seguramente va a postergar porque está jugando todavía al Nacional B y Boca será local contra Vélez por ahora un borrador ¿cuánto en Perú? se confirma el 20 de agosto Presenta Maxi Consumo el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más Radio 10 Usted puede llamar y pedir por WhatsApp dos entraditas para ir a ver la obra de teatro Un mundo para Denise Un mundo para Denise Está increíble con canciones infantiles para disfrutar todos los días a las 15 Se la regalamos a usted para que vaya a estas vacaciones con su nieta con su hijo con su hija y si tiene tres pibes también le damos vaya a verlo vaya gratis a llevarlo al teatro que los chicos vean más teatro y menos tele que hay que llevar vos llevas a tu hija muy escotada te parece bien pero no me puse un pañalito pero no la llevo porque le encanta hay que cultivar eso de chicos basta de tanta compu y demás 1150 050 710 nuestro WhatsApp tenés una nena vos ¿no? si y no querés tener un varón ya te dije la otra vez me habías prometido el nene no sé qué pasó si les dijiste no sé estamos al aire perdón 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 si alguno quiere ¿te gustan los perros Nico? sí muchísimo querés un cachorro de policía me encantaría pero no tengo donde y no estoy mucho tiempo en casa y ahora que el perro tengo un sargento un sargento amigo tengo una gana no te creí no no se jode con los perros no se jode se los cuida se los min abrieron la casa de jabalíes en la pampa porque son plaga entonces hay un quilombo con eso porque usan perros es lo que la gente no sabe que a los dogos a los perros los jabalíes con el colmillo los abren de punta a punta los cocen los cocen y siguen cazando entonces se sacrifican muchos animales habría que hacer caza pero sin perros de los chanchos pero son plagas de verdad o es un verso para salir a autorizar la casa se comen todo bueno sabe de jabalí sabe de boca sabe de la comida que quiere que coma muy completo sabe de jabalí lo que pasa es que ustedes no leen viejo que diferencia hay a ver te voy a hacer una pregunta entre el pecarí y el jabalí que uno tiene un cuerno no eso es el único el pecarí no ahí te das cuenta cuando un tipo en la radio tiene que sostener lo que dice porque no no puede tirar el vuelo ni nada hablo con vos porque le está perdido no tengo ni idea el pecarí es el chancho de agua y el jabalí es el chancho de monte ah por el nombre tiene razón está muy bueno bueno que pasa que tiene el pecarí tiene entre las patitas como una membrana y es más más chiquito y es rayadito al costado si red minicosto es la red de datos servicios supermercados almacenes adheridos en todo el país red minicosto es el super de tu barrio ya hay más de 2000 adheridos los identificas por el cartel en la puerta que dice red minicosto busca el supermercado red minicosto que tenés cerca y vos también haces una compra inteligente entrate más www.redminicosto.com.ar ahorra con minicosto abejas en molto tetra recar 340 gramos 7,99 lomo de atún molto en aceite o al natural 170 gramos 34,99 agua marolio por un litro y medio 10,99 precios cálicos para la república argentina hasta el 6,8,017 che y moria bailona de tinel bien baila que bien baila muy bien soy bárbaro si si la verdad que si che que tenemos vos si lo que quiera es lo que quiera que dijiste el rey del pecarí me encantó esa pecarí es del pecado del pecado no pero pero que tenemos no lo que queda es algo que nosotros venimos discutiendo hace bastante tiempo y que salió a la luz ahora porque gabriela michetti la vicepresidenta lo hizo público dice que se hay que hay que proponer y lo va a proponer que haya una reforma para que haya elecciones cada tres años si no cada dos y que cada y la presidencia cada seis es mucho y es así cada tres años para dar tiempo para gobernar y no estar haciéndolo cada dos años donde vos tenés elecciones permanentemente y cada cuatro igualmente presidencia cada seis hubo acá es mucho fumarte un presidente seis años es mucho y a ver Alfonsín fue del 83 a 89 y Menem del 89 a 95 para mi lo ideal son cinco años tenés un año y medio para que se acomode ahí está no estaría mal y tres años en la elección intermedia para darle tiempo para gobernar a mí me parece ideal cuatro es poco seis es mucho cinco sería ideal cinco sería ideal está bien y tener cada los tres años tercero y medio elecciones cinco años para presidente y recién al tercero diputado y senador que le das tres años para gobernar tranquilo sin tener que pensar ¿no se puede votar todos juntos una sola vez? y no porque vos tenés que hacer una reforma intermedia parece que así se... en Estados Unidos también hay paso hay pre... no, es lo que me está diciendo si es necesario hacer una elección intermedia entre presidente y presidente claro porque si es cada cinco años ¿por qué al tercer año hay que hacer otra elección? no, para diputados y senadores que se renuevan las bancas claro en medio término él las eliminaría me dice bueno no sé yo yo cuanto menos haya que ir a votar mejor porque te rompen las pelotas nosotros además no cambia nada venimos de la dictadura de no ir a votar nunca a ir a votar todos los días es una locura es bien argentino eso a mí me parece que cuando vos querés elegir elegís de una si el tipo se portó bien cinco años lo votás si no, lo sacás a veces parece que nos molesta a votar cosas que no están así quizás algunos sí porque es un trámite entre todos rápido no molesta Nico pero molesta te parece a mí lo que me molesta es la guita que se gasta no, pero además molesta porque vos el domingo tenés que levantarte a votar hacer la cola hacer la cola estás a cinco cuadras donde votaste pero no volviste de votar que ya vas a votar de nuevo bueno, ahí está el tema que se repita tanto que se gaste tanto lo más grave ¿sabés qué es? que tenemos que votar cada dos años y no puede gobernar nadie estoy de acuerdo porque están pensando nada más que en la próxima elección y sabés lo que es vivís en campaña y cuando tú estás en campaña no gobernás hace seis meses que se paró el país se hace todo para las elecciones que no tenés que creerle por eso porque los caños son para las elecciones porque los patrulleros son para las elecciones la obra pública ya para las elecciones también veamos al lado positivo quizás si no hubiese elecciones no estarían haciendo absolutamente nada de todo esto bueno, entonces no hay que votarlo y no hay que votar y pero si estamos diciendo que lo hacen no, pero no lo hacen lo prometen claro porque arrancan te hacen el pozo pero no ponen el caño ahora después las elecciones si me votar lo pongo ahora veo afiches por todos lados el intendente de Tigre caños, cloacas para acá y yo digo está bien lo están haciendo pero con todo lo que están haciendo estoy hablando de todo un poco ahora voy un segundo ¿por qué no hicieron antes? ¿cuántos años tuvo Tigre sin cloacas? ahora el camino de los remeros lo están arreglando entonces hicieron ah bueno no, no, no pero hicieron una calle alternativa lo están ensanchando cosa que veo barba pero fraco pasan 20.000 autos por día hicieron un tramo todo poseado de barro para pasar por la alternativa que haces mierda el auto pongan por lo menos un poco de asfalto hasta que después lo rompen pero si haces media cuadra una cuadra alternativa para pasar todo poseado roto lleno de baches toca abajo el auto cuando llueve toca le ponen el puesto toca tenenlo bien no se puede pasar por ahí entonces todo lo hacen por la mitad viste todo todo en este país es por agua no es parche me hace acordar mi finado viejo que decía todo momentáneamente papá se cayó un azulejo del barrio bueno del baño bueno momentáneamente lo agarramos con una cinta scotch y quedamos para toda la vida viste todo momentáneamente babi e checobar en radio 10 el bebo que canción de sabina de sabina pongo y me pone el bebo se volteó en irlanda el norte las dos hermanas para acá checobar hizo una fiesta con dos hermanas que tal decíle boludo y era de boca bueno bueno que tenemos saludos el talento y la inspiración existen se los encuentra trabajando y mucho te quiero babi besos para nico por donde puedo ver el partido de river en orlando fernando nos escribes desde florida salió a la mesa por ningún lado no va a ser televisado es una práctica y salvo algún link por internet o alguna imagen el partido no se transmite hola babi soy aldo de corrientes gracias por ser tan directo defender los intereses del pueblo te pregunto cada vez que van las noticias y hablan del tránsito escucho que hay cortes de tránsito por todo buenos aires por toda esa gente que no se dedica a trabajar de lunes a viernes para vivir mejor y salga a protestar los fines de semana que complicado igual no hay problema porque estamos trabajando nosotros para que ellos puedan cortar así que les dijimos vayan tranquilos hace huevo que nosotros laburamos y pagamos impuestos babi te lo digo así no tenés ni idea de como hacer un matambre bueno hola babi me invitás a comer un matambrito dice otro mensaje está rico besitos ana de general belgrano como no mi amor ven que bombacha que hace calor no que hace calor es una cosa de campo uno hace bombacha bombacha de campo claro no como las que usan negro oro bombacha de campo babi buenísimo como se lo dijeron en la cara a Val Medina no llenan ni melas sueltos y algún comentario me gustaría que hagas del padre pedro gracias quien es el padre pedro ah está bien y bueno que se yo que cree que haga está bien cuando la gente hace las cosas bien hace las cosas bien ese hombre creo que hizo una obra tan grande ya está bueno listo babi acá en Chaco el frente para la victoria pagaba a los fiscales 500 pesos y una recarga de celular me parece que es mentira estaban pagando más no era 500 no era 500 no era 500 entonces no era más Isabel saludos es verdad es verdad es verdad que pagan los fiscales es una porquería además traen votos de Paraguay una basura saludos muy bueno el programa me encanta Nico estaba en lo de Val Medina yo pensé que saltaba a pegarle dicen por acá ¿quién? Esper y se puso tenso se puso tenso en un momento la discusión decidí que estaba en un extremo cada uno de la mesa pero había silencio de todos nosotros que justamente estábamos ahí en la mesa porque no sabíamos cómo frenarla y Alejandro intentaba ¿y cuando fueron al corte qué pasó? no hubo corte cuando nos fuimos del programa porque se fue Alejandro para hacer el mano a mano es como que uno se paró rápido el otro se fue no pasó ¿quién se paró rápido? a Val Medina no, a Val Medina se quedó charlando ahí con uno de los compañeros y creo que fue Esper el que salió para que lo saquen el micrófono porque cuando hay un vivo un mano a mano en la mesa de al lado si, te van cambiando nos piden que abandonemos el lugar para que no haya ruido para que no haya está bueno pero tiene que haber esas cosas tiene que haber esas cosas en la cara me parece Esper es brillante esas cosas hay que decirlas adelante de la cámara y en la cara yo creo que lo de ayer mejoró justamente me parece el programa porque estuvo más picante por los dos invitados que tuvieron entonces el hacer más picante no se me hace el programa es bueno si tenemos unos invitados es mejor igual fue algo espontáneo no estaba ni preparado ni programado pero si tuve pensado no, es que la verdad no habló nadie ni siquiera Alejandro porque nos tomó por sorpresa y no sabíamos hasta donde iban a llegar claro y lo que parecía primero una charla dentro de todo amable o correcta después ya se puso picante igual con Mengamo Esper tiene mucho huevo y dice las cosas de frente y me encanta y a Val Medina tiene mucha cintura política sí estuvo interesante Babi acá hice una encuesta en Montevideo en un asado de 37 que éramos 22 te escuchamos a vos me encanta un abrazo grande Uruguay gracias querido gracias uruguayos querido hola siempre los escucho no hay cosa más rica que matarle la pizza en el horno manjar saludos chicos que saben estos si tienen paladar de lata que le vas a decir Babi nadie sabe un carajo yo tampoco pero mi mujer el matambre lo hace al horno y le sale espectacular un abrazo Rodo el cachero Rodo no saben estos pibes yo no escuché no sé si lo vi o no lo dijiste la salsa de tomate no 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 le pones le pones no no si vos querés ponerle le pones tomate en rodajas no eso no aporta pero no no tomate natural en rodajas no salsa no salsa la pilopita no la salsa de tomate para el truco a la milanesa sabés lo que hace porque generalmente cuando vos ponías la muzarella encima de la muzarella él pondría salsa de tomate no se le pone tomate cortado que me olvide disculpame se le pone cortado en rodajas natural vos compras no para ensalada para salsa los que están un poco más flojitos y lo prefiero los cortás con orégano y lo ponés y le ponés el queso pero si podés ponerle sobre la base pisa lleva salsa de tomate ¿cuál es la pisa? no si no hay pisa que llevan salsa de tomate y pisa tomate pisado la salsa de tomate le da un gusto agrio te queda acidez con el tomate pisado queda mucho más fresca y si la masa de pan que la haces vos de pizza mucho más rica babi no sabes nada de tu matambre lo decoraste para un guiso che no da un guiso es una cacerola boludo un guiso es una cacerola hasta que te parió como lo decoraste para un guiso si sos más inteligente en otros temas que hablar de cocina si justamente me hacen ser amigo ordinaria por acá saludos buenas tardes babi yo el matambre lo hago a lornezar increíble silvio de carapachay el vigilador bien silvio muy bien invitame después te invito yo matambre como te guste panamericanos marques te queda de paso pero que es una casa pelo con pelo no se hay invitaciones así con dirección hay una chica pero panamericana y marques marques tiene 200 cuadras no habrá algo ahí en esa intersección panamericana y marques hay dos panamericanas hay dos marques bueno vos un día cada una probás y por ahí hay alguien esperándose y ahí te pueden llegar a romper el culo porque hay una lechonera es marques y panamericanas para el lado del bulong ¿me viste? donde se come el lechón que cuando salís te dan un cuchillo para que te defiendan hola Babi el que llega a tener para un matambre lo cocina como sea con tal de morfar besos te amo Vanessa de San Miguel pero Vanessa estamos menos que nada estamos complicadas saludos desde Rawson Chubut Babi te escuchamos siempre Ariel abrazos bueno los de las chicas que se embarazan lo dijo Silvia Fernández también Barrios en Intratables y la mataron dice Iris claro Babi Genio ¿cómo vas? soy Luis de Valentina Alcina los genios de la cocina por Dios todos saben todo el asado o el matambre hacelo como quieras que tanta técnica ni nada así lo comes y lo disfrutas yo te voto Babi hola Babi soy filo oyente tuya hoy cumplo 60 años y me gustaría que me saludes Nancy Locutora de Zarate un beso Nancy de Zarate un beso querida locutora un abrazo hermana Erie de Trelau dice tira el pedazo de carne que se cocine solo listo viejo a comer rico bueno pero ojo que esto tiene razón lo que dice el último llamado lo que demuestra es que no hay técnica en la cocina porque si hubiera una receta la receta la haces vos como querés por eso cuando sale alguno dice no así no se hace no cada uno lo hace como quiere flaco un rosa vení abre la rosa vení rosa vení rosa te trajo un matamelo una vez Babi arrollado que rico ah el arrollado mañana no va a ser rosa vení rosa vení rosa hola Lani Lani hay una discusión acá se armó un quilombo llamaron de casa de gobierno que parezca el matambre a la pizza yo no dije a la parrilla dije a la pizza hola rosa ahí llega a nuestra economía rosa como se hace el matambre a la pizza rosa y yo lo hago está muy bien lo que dijo yo lo hago no dijo se hace todos lo hacen diferente claro muy bien muy bien hablan al líquido como te enseñé se abre el matambre lo salo lleva ajo y perejil un huevo crudo tenés que bañarlo al matambre pero eso es para hacerlo arrollado para hacerlo arrollado no estamos hablando a la pizza a la pizza a la pizza se hace no no digas se hace como siempre cuando lo das vuelta así tenés un tuco hecho ah viste que vas tuco va tuco y después yo le pongo jamón y queso no eso nada calme de chancho o grano de vaca no más no 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 lo voy a hacer y te voy a traer no andate de acá no mientas más andate basura mentirosa en mustera nos cagaste toda la vida hola disculpadme al momento no 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 está bien cada cual tiene sus cositas sus momentos si vos cocinás si cocina asado si pero asado y se hace fideos pero no me saqué de ahí ahí está que lástima si no no y que es ese libro que le he hecho la mano no tengo un libro este un libro antiguo de Gustavo Gabriel Levene la argentina no Ricardo Levene la argentina sirve así pero lo interesante encontré algo que me parece que puede ser un error no lo puedo creer él habla de la conquista española dice los incas y los aztecas se horrorizaban al ver a los españoles montados pensaban que era un solo animal el caballo y el hombre dice son monstruos imagínate como si te invadieran los marcianos y además cuando cuenta con plumas con un sombrero con plumas no hay hay un monólogo que habla del sombrero con plumas claro este pero además dice tenían perros porque eso no se estudia los españoles tenían perros de combate mastines había sí mastines hay uno que se había uno que se llamaba Becerrico que era de Hernán Cortés que eran fieras ¿sabes qué raza eran? rodician bueno perros preparados para cazar esclavos y te voy a contar algo un segundo y vamos con esto a veces pones yo tuve un rodician que me lo regalaron tuve 7 días en la embajada alemana cuando veía a un cartonero un botellero se le paraba una espiga en el lomo se le paraba una espiga a contrapelo porque la catinga huelen y se ponen locos por genética mira vos que locura bueno puede ser esto sería algo parecido pero dice ahora los americanos los indios no es que no conocían el perro ellos tenían perros los perros se criaban como se cría un ternero una oveja para comer y los perros no ladraban porque al ladrar se aprende el ladrido del perro es una consecuencia de su sociedad con el europeo y hay hoy día en áfrica perros que no ladran no saben no aprendieron y a los indios el viste el coro de ladridos que te corren este ladrido de voz gruesa de mastín los aterrorizaba fíjate que el siberian husky puede ser eso si el siberian husky que se cría en un ambiente inhóspito que no escucha no mimetiza los sonidos porque están en medio de hielo no ladra el siberiano el siberiano no ladra porque nunca escuchó ladrar genéticamente nunca escuchó ladrar a otros se aprende lo que hace es el sonido del lobo porque las estepas aullan como el lobo el perro hay perros que aullan claro pero que yo sepa el zorro tiene una especie de ladrido una especie de bueno es otra especie este mi perro por ejemplo mi perra se cría en departamento y lo único que hace cuando ves gente la sespensa están los que se paran en todas las vidreras los que duermen en una siesta religiosa los que disfrutan cocinando para otros los que no se aguantan que les toquen el pelo Radio 10 Radio 10 estamos todos